Sí, nada más para agradecer, no tuve la oportunidad de llegar a tiempo por estar en otra comisión, agradecer a los miembros de la Comisión de Vivienda en la aprobación que acaban de votar ustedes en el punto número 6 del orden del día, referente a acabar con una injusticia que se estaba teniendo con los trabajadores jubilados del Seguro Social y que no es una iniciativa de Acción Nacional, es una iniciativa que los trabajadores le llevaron a muchos diputados que son miembros de esta comisión, es una iniciativa que es de todos y me parece importante agradecer a nombre de los trabajadores que han hecho un esfuerzo enorme en el cabildeo y en el diálogo con cada uno de ustedes para que pudiéramos ser realidad y acabar con esta enorme desigualdad y discriminación que se estaba cometiendo en contra de ellos. Mi reconocimiento para ustedes, señor presidente, y para todos los miembros de la Comisión de Vivienda. Muchas gracias. Gracias, diputado.